Hola a todos, se acerca el gran día para el que muchos han estado preparando, muchos kilómetros recorridos, muchas horas de entrenamiento para llegar en buenas condiciones al Hospital de San Roque Gran Canaria Maratón, el gran evento para los runners en Gran Canaria. Vamos a ver el tiempo que nos espera, es un factor muy importante que nos ayudará sin duda a planificar la carrera y va a haber algunos cambios de la mano de este anticiclón que se encuentra aquí en el norte del continente africano. Nos recordamos que el viento gira en sentido horario alrededor de las altas presiones, por lo tanto si seguimos el sentido de giro vemos de dónde procederá el viento y viene de ahí, del norte del continente africano con una marcada componente sur-sudeste y eso quiere decir que previsiblemente levante algo de calima. Vamos a ver con qué intensidad va a soplar, ponemos en marcha el modelo y vemos cómo los tonos azules poco a poco van invadiendo buena parte del este del archipiélago, eso quiere decir que el viento además va a soplar incluso con alguna racha fuerte. Vamos a ver el tiempo que nos espera de forma general en el archipiélago, ahí tenemos esa calima que se concentrará sobre todo en las islas orientales, en general dominarán las nubes de tipo alto, ese viento bien marcado del sudeste con algunas rechas fuertes y temperaturas algo más frescas, aunque en las palmas de Gran Canaria prácticamente no notaremos porque bajarán sobre todo en zonas del interior, en zonas de medianía, en costa previsiblemente no pasaremos en las palmas de los 23 grados. Vamos a ver el tiempo de forma detallada para las horas de la carrera, la carrera empezará aquí en el auditorio Alfredo Graus y observamos como ya a primera hora a las 8, hora en la que empezará la prueba, empezará con esa carrera de 10 kilómetros en silla de rueda, después los 10 kilómetros y ya a las 9 la media maratón y la gran maratón de Gran Canaria. Vemos precisamente eso, las estelas de nubes altas acompañadas además de esa calima, no se sabe muy bien con qué intensidad, si será una concentración alta de partículas en suspensión, lo que parece que sí coincide en todos los modelos es que va a entrar algo de calima además con ese viento de componente sur-sudeste, suplará con algunas rechas fuertes, por lo tanto para algunos tramos de la carrera de la maratón, sobre todo cuando vaya en dirección sur por la avenida marítima es probable que se encuentre con viento en contra, algo incómodo y unas temperaturas que arrancarán suaves en torno a 18 grados centígrados, pero irán subiendo progresivamente hasta los 22 grados a las 12 y puede subir algo más en las próximas horas, por lo tanto calima, una complicación añadida para esta carrera, pero aún así pues Hospitales San Roque tiene un buen dispositivo sanitario para cubrir cualquier incidencia, además de fisioterapeutas y podólogos para cuidar de músculos y pies de los corredores, no viene más decir que es importante la una hidratación, tanto al principio durante la carrera como al final, además de reponer al final una vez acaben la carrera de todos los minerales y las sales que hayan perdido, así que nada más, mucha fuerza y mucha suerte para la carrera.